Oye, ¿tu mayor logro de momento? El campeonato del mundo. ¿Y tu mayor cagada? Aquí, por ejemplo, conseguiste dos platas mundiales. Para mí fue como un gero. Estaba mi familia, estaba el rey. Estaba el rey. Tú eres un hombre de retos, un hombre de aventuras, un hombre de carrera. Yo veo necesario competir, tú y yo. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro?